Hola amigos, mi nombre es Yamilex y bienvenidos a mi canal de YouTube. Tengo 23 años, actualmente finalizando la carrera de medicina y estudiando largas horas para el examen de residencias médicas. Pero no todo es medicina. Amo la vida y admiro todo por mi inspiración, amor y solidaridad. Sueño con viajar con todo el mundo, conocer culturas, conectar con personas y descubrir otras realidades diferentes a la vida. Amo compartir con mis amigos, sin embargo, disfruto y valoro mucho el estar sola. Es mi forma de conectar conmigo y alimentar mi amor propio. Desde pequeña he sido muy creativa y me ha llamado mucho el arte, por lo que siempre he tenido el deseo de mantener dicha disciplina en mi vida. YouTube me ha inspirado a encontrar mi voz y compartir todo lo que tengo que decir, en una manera creativa y siendo yo misma. Blue Smith dijo, creando es como te sintonizas con el universo y aquí estoy para crear. Mi canal es una mezcla de todas las cosas que amo. Viajes, cocina, entretenimiento, estilo, belleza, crecimiento personal, entre otras cosas. En resumen, es darles un vistazo a mi estilo de vida. Espero poder inspirarlos a ser ustedes mismos y brindar un poco de alegría a sus hijos. ¡Adiós! ¡Gracias!